Compatriotas, como ustedes saben, nuestra vida, en uno de sus aspectos, la podemos ver como un salto desde seguridades que conocemos a inseguridades que no. Lo que nos permite atravesar las incertidumbres, esos tiempos en que suceden hechos que nos sorprenden por demás y actitudas que no entendemos, es estar seguros de nosotros mismos. Si el atentado a nuestra señora vicepresidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, fue un mensaje de intimidación mafiosa o algo organizado por personas que saben cómo dañar, pero encomendado a imbéciles en busca de dar significado a sus existencias, usados como idiotas sutiles, no lo sabemos aún. Y no es seguro que lo vayamos a saber, lo seguro es que se debe investigar. Por otra parte, vemos a sindicalistas que respetamos, aceptando el aval para su actividad del embajador norteamericano, y nos preguntamos si eso era necesario. Nuestra Cristina se reunió en su oportunidad con el embajador norteamericano y con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Algunos entrevimos que era para presentar nuestra posición nacional y dejar en claro que no es enemiga de la citada potencia, sino que nuestra posición es de crecimiento argentino y políticas soberanas. Algo que un imperio nunca entiende históricamente, lamentablemente. Luego, apareció Maza, presentado como el gran salvador, y va a la meca de los yanquis a negociar con el Fondo Monetario y con ellos vencimientos, aprobaciones y con el capital extranjero la explotación de nuestros recursos energéticos. ¿Cómo apreciamos el panorama antecitado? Por un lado, estábamos y aún estamos ante un cerco político económico financiero pergeñado durante el nefasto gobierno de Mauricio Macri con base en la ilegal e inmensa deuda que tomó el delincuente de Macri y que asimismo, en buena medida, se fugó en la bicicleta financiera que armó con sus socios del extranjero. A dicho efecto, por otra parte, en este brazo de la tenaza que nos aprieta como sociedad y también a la parte mejor intencionada del gobierno, al brazo local acompañan a los pro-cambiemos y a los libertarios, en su cruzada de la mentira y el odio, los grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales. Cuando hablo de institucionales nos referimos al Poder Judicial y a la guerra jurídica, Olofer, que generan todo el tiempo inestabilidad económico, social y política con sus aumentos que son verdaderos saqueos, especialmente de los alimentos y los intentos de corridas financieras vía no liquidación de dólares o fraude en la facturación de operaciones o la presentación de operaciones, por ejemplo, de comercio exterior. Por el lado externo de esta tenaza que estamos describiendo, que aprieta a nuestra sociedad y aprieta a la parte mejor intencionada de nuestro gobierno, Por el lado externo está el poder anglosajón, Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados de la OTAN, empeñados en una guerra no declarada con Rusia para neutralizarla y poder avanzar con su enemigo más temible que es China. Algo que a nosotros nos impacta, pero que debemos orientar en base a nuestros intereses nacionales argentinos. Ni a favor del uno, ni a favor del otro. Nuestros intereses. Aunque nada mejor para acercarse a China y Rusia que las históricas y constantes presiones, intervenciones y terrorismo que han aplicado los Estados Unidos hacia nuestra región y en especial hacia nuestra Argentina. Alguna vez lo sinteticé de este modo, refiriéndome a Cuba. Yo no apoyo el comunismo. Mi sistema de vida es el que surge de nuestra constitución, equidad, libertad y en base a ello un orden. Pero primero equidad, es decir, justicia social. Pero aunque rechace al comunismo, defiendo y defenderé la independencia de Cuba ante el imperialismo norteamericano. ¿Se entiende? No es ser anti-norteamericano, pero ¿cómo podemos no serlo si Estados Unidos sempiternamente nos quiere aplastar para luego saquearnos? En el contexto antes descrito, los dictados de la política son claros. Ante todo sobrevivir. Si la oligarquía y el imperio nos cercan, negociemos momentáneamente con ellos, conservemos la única faceta del poder formal que tenemos, que es el gobierno del frente de todos, y luego iremos maniobrando hacia los objetivos nacionales y populares de siempre. Ahora, yo me pregunto, por ese lado, ¿no nos comeremos al caníbal? Si cedemos en tantos aspectos, especialmente en dos, concesiones de la explotación de nuestros recursos minerales y alimenticios, vía manejo privado e internacionales de nuestros puertos, ríos y yacimientos, y el otro, el recorte presupuestario a los gastos sociales y el crecimiento estructural, ¿hasta dónde llegaremos? Porque no olvidemos que ese gobierno viene del... o sea, que nuestro gobierno viene del voto popular, y esa voluntad popular está bombardeada desde hace años por los medios de comunicación oligárquicos, y por el otro lado, pasado el 15 de cada mes o antes, son millones de compatriotas argentinos y argentinas que hurgan los tamangos buscando ese mango que los haga morfal y nada. Ojo que no entremos en una dinámica de concesiones y recortes presupuestarios en los que nos devoremos a nosotros mismos como movimiento popular y seamos un muleto del modelo oligárquico. Y no lo duden, nuestro pueblo, nuestro pueblo, entre sufrir con un muleto que los desencanta y sufrir con los opresores, va a elegir a estos últimos, porque al menos son una realidad, inclusive a la que enfrentar. Por último, deseo referirme al tema de los conflictos y los acuerdos y la paz. Empiezo con la desmistificación. Si los acuerdos nacionales son como los que dieron lugar a la España conservadora, explotadora y pro yanqui, como en buena parte es hoy el país peninsular, permiso, lo voy a decir fuerte, me cago en la Moncloa. Si los procesos que evitan los conflictos son como los que muestra hasta hoy el intento de abandonar la constitución, o mejor dicho el corset autoritario, a la que se llama constitución de Pinochet, la reflexión es que eso no sirve. ¿Firmaremos un nuevo pacto de olivos para que todo empeore? Vamos, nuestro kirchnerismo, como otros movimientos populares, como el anterior peronismo, aquel del 17 de octubre de 1945, como la Unión Cívica Radical, hace mucho tiempo, con las revoluciones del parque de 1890, las revoluciones de 1893 y 1905, o las huelgas y luchas anarquistas y sindicalistas y socialistas de 1907, 1919 y 1920, o los movimientos de la década de los 60, nacieron como movimientos populares rupturistas, nació como el conflicto político, social, económico e histórico que estaba allí y nadie organizaba en el campo popular. La idea y la realidad del conflicto son tan necesarias como los acuerdos que puedan surgir de ellos. ¿Quieren pacificación total? Bueno, ese fue el objetivo de la dictadura cívico-militar, el orden injusto y opresor impuesto y la paz de las tumbas. Esa era la propuesta del proceso, paz y administración conservadora, para que unos pocos opulentos y pocas opulentas saquen y exploten al resto, en beneficio de esas minorías y de sus amos del norte. Es decir, ¿cómo atravesamos estos tiempos de tanta duda? De pospandemia, de guerra, especulación y hambruna. Pues bien, siendo fieles a nosotros mismos y a nosotras mismas, luchando por una democracia con justicia social, políticas argentinas o nacionales, integración regional latinoamericana y defensa de nuestra soberanía en el Atlántico Sur y nuestros intereses antárticos. Y en especial, interés nacional argentino en el manejo de nuestro comercio exterior, de nuestros puertos y ríos y de los yacimientos de nuestros minerales. Podemos no estar seguros del entorno en el que vivimos, pero para conseguir algo de donde agarrarnos, empecemos por estar seguros de nosotros mismos y de nosotras mismas.